Sí, amigos, de Duma se informa, bueno, ayer se inició todo un periodo más de legislatura en la Asamblea Nacional, donde el mandatario, el Aurentino Cortés, acudió a dar lo que fue su informe a la nación. Ahí hablo, entre algunos puntos, el tema de la minera, se habla de 375 millones de dólares que debía ser el aporte. También habló sobre una serie de inauguraciones y proyectos que se tienen, ¿no? Vamos a conversar con Neftalí Jaén, él es abogado, él es analista también, y nos va a hacer, a dar su punto de vista, ¿no? De los detalles más importantes que mencionó ayer el lunes el mandatario. Bienvenido, Duma, informa a Neftalí. ¿Qué le pareció el discurso? Saludos, Duma, feliz año 2023. Saludos a todos tus seguidores de tus redes sociales, tu canal informativo. Ya no hay sorpresas ni sorprendidos en estos temas porque ni siquiera fue un informe a la nación que rindió el presidente. Él da un mensaje porque eso es lo que establece la constitución política en la obligatoriedad de exigirle a un presidente de turno circunstancial que acuda a la asamblea al momento de la instalación de una legislatura a dar un mensaje. Así lo establece la constitución. Él da un mensaje. Por eso es que él ahí hablaba y hablaba. Y lo que queda de todo lo que habló es que están remodelando puentes de ríos y quebradas. En lugares fue que nadie sabe dónde quedan. Y eso es lo que trascendió de su discurso, de ese mensaje que él da a la nación panameña este 2 de enero del año 2023, dejando de un lado los temas trascendentales como el que tú acabas de mencionar, el tema del famoso contrato inexistente con la empresa First Quantum Minerals a través de Minera Panamá, en donde, como ustedes recordarán, todo el año 2022, esa gente explotaron nuestros recursos, extrayeron oro, cobre y plata, no le han pagado al Estado panameño. Resultó lo que veníamos cuestionando precisamente aquí, a través también de tu canal informativo, que no había contrato. Hará cuestiones de unas dos semanas para ponerlo en el orden de los hechos que sucedieron. El propio presidente hizo un anuncio en donde manifestaba que le había dado un plazo peritorio al 14 de diciembre. Y por ahí mismo manifestaba que ordenaba y facultaba el cierre comercial de la mina. Y todo el mundo quedó creyendo en eso, pero la mina siguió operando. Y resultó ser que dos semanas después, llegamos a este año nuevo, ya enero del 2023, y ahora él manifiesta que le mandó un contrato, una propuesta a la minera para que pague por lo menos 375 millones de dólares, lo cual todavía se queda corto, versus lo que hemos denunciado de lo que paga esa empresa en minas como las que tiene allá en África, en Sampo. Así puede que es decepcionante que el presidente manifieste que le daba hasta el 14 de diciembre, manifieste que ordena las operaciones comerciales y después resulta ser que él mismo les permite y mantiene el canal abierto porque aparentemente no hay ninguna otra empresa capaz en todo el planeta de poder explotar la mina, que sabemos que no es que sea algo de satanizar la explotación de los recursos minerales, siempre y cuando se haga procurando la preservación y conservación del medio ambiente para mitigar los daños, pero que nos paguen, como debe ser, los millones que merece el Estado panameño por esa explotación y no lo que han venido haciendo estos señores que ya nos consta que en todo el 2022, en los 12 meses del año 2022, explotaron oro, pobre y plata y no le pagaron al Estado panameño. Hay un detalle interesante con lo que usted señalaba sobre el tema de la minera y es verdad, ellos nunca han dejado de trabajar, o sea, y ahora está hablando y creo que se está utilizando el término de arbitraje también, o que dice que llegó el que manda en la mina y es el que está negociando aquí en Panamá, digo, tantas cosas que se dicen, ¿no? Sí. Un tal señor Pascal, que ellos, el ministro encargado del Comercio 2013, que vino el CIO, y la gente dice, bueno, ¿y qué es eso del CIO? Son las siglas para referirse al Chief Executive Officer, pero eso es allá en el derecho anglosajón. Aquí en Panamá tiene que decir, vino el representante legal de más alto nivel para reunirse, pedir con el gobierno panameño, pero nadie los ha visto, ¿cuándo son esas reuniones? ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué nada más manejan una cifra en base a qué cálculo? ¿Quién recomendó eso? ¿Por qué allá en Zambia esa minera First Quantum ya lleva pagado más de 1.800 millones en regalías? Allá nos andan con relajitos, porque lo van echando. Y aquí nuestra Constitución faculta al Estado panameño, porque no puede concederse a ningún Estado, ni en la ribera del canal, escúchese bien, ni en la ribera del canal, ni en ninguna otra parte del territorio nacional, ceder el territorio panameño, salvo que se trate de misiones oficiales conocidas como embajadas. Otro detalle interesante, no sé si usted ha visto en redes sociales, salen nombres de abogados, entre comillas, de prestigio, poderosos, que están detrás de ese tema minero. Yo lo tuve viendo a finales del mes de diciembre del año pasado, que recién culminó, y volvemos a lo mismo, en base a qué los contrataron, quién los buscó. Si esto nada más debe ser sencillo, el departamento legal con la dirección de recursos minerales del Ministerio de Comercio y Industria bate y sobra, y los asesores del órgano ejecutivo, que hay de sobra asesores abogados a nivel de la presidencia de la República. Pero se van buscando disque, de nombres rimbombantes, de disque, personalidades que inclusive nos las vendieron como que tenían experiencia en negociación de los tratados Torrijos-Cárter de Corayá, de los años 70 del siglo XX, y quieren venirnos con esas aspirinitas, con esos cuentos, en donde no están acordes a la realidad, a los tiempos de ahora. Y lo que estamos es, pasando el tiempo, la gente sigue explotando nuestros recursos naturales, y no le pagan al Estado panameño lo que realmente aspiramos. Recuerde, Duma, recuérdelo. Y hay que martillar en eso. Aquí, uno de esos altos funcionarios del Estado panameño dijo que con el acuerdo que habían alcanzado con la empresa First Quantum Minerals, en enero del año 2022, estaba garantizada salvar el programa de invalidez. Ves y muerta la caja de esos altos. O sea, le habían repartido los dineros. Resulta ser que no había contrato. O sea, han estado... Exacto. Han fallado. Han fallado. Sin tener. Han fallado y han fracasado. Perdón. Sí, ya para finalizar. Este, ya este año, un año preelectoral, a pesar de que falta ya, ya menos de un año y cinco meses, más o menos, ¿no? Pero ya arranca, como quien dice, la carrera, y supuestamente deben renunciar los funcionarios públicos que pretenden ser candidatos. Creo que hay una confusión en los términos, señor Néstalín. Sí, hay confusión porque se renuncia a un cargo de ministro o de viceministro seis meses antes de las elecciones, como lo establece el Código Electoral en el artículo 33. No ahora, un año y medio antes. Las elecciones primarias, de acuerdo al calendario electoral, son en junio o julio de este año para los partidos políticos. Ya por decirte, está el término vencido para los partidos en formación. Los partidos que no alcanzaron la cuota ya no van a poder participar para las elecciones. Estaban en formación, por decirte, es uno del tema de los calendarios. Y así se va cumpliendo el calendario para las elecciones, para este año preelectoral. Y hay mucha confusión en cuanto a que fue a través del Ministerio de la Presidencia que se exigió que presentaran cartas de renuncia. Y no estaban obligados ellos a hacerlo a esta altura. Sin embargo, sí, de acuerdo a lo que establece el artículo 33, sería en noviembre del año 2023. No ahora. Que el presidente busque una excusa para sacudirse a algunos. Su pretexto de que quieren ir a elecciones primarias son otros 500 pesos. ¿Cómo pudiera ser el caso del vicepresidente Carrizo? Que no puede estar acudiendo a inauguraciones de obras estatales porque así lo impide el código electoral y está establecido en este calendario electoral. Pero digo, pero seis meses antes de las elecciones, o sea, que él puede durante todo este año participar en estas actividades, ¿no? Así es, así es. Así lo acabo de corroborar en el código electoral y en el calendario electoral aprobado por el por el tribunal electoral. Y vuelvo y te insisto, artículo 33 del código electoral te establece la obligatoriedad. Si usted es director de una entidad, si usted es ministro, si usted es viceministro, tiene que dejar el cargo. Seis meses antes de las elecciones. No ahora. No ahora. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Venga, muchas gracias, Néstalí Jaén, abogado, analista, conversando con nosotros aquí en Dubas y Forma. Muy amable, Néstalí. Saludos. Feliz año.